Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos Hoy te cantamos, oh Hijo predilento del Padre Hoy te alabamos, ciencia eterna, verbo de Dios Hoy te cantamos, oh Hijo de María la Virgen Hoy te alabamos, Cristo nuestro Rey de humilde corazón A Él la gloria y el poder por los siglos Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal Para Dios nuestro Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con el Espíritu Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Eloisa Marín de Ceballos Intención de la familia Velázquez Ceballos Por el eterno descanso de Dilma de Jesús Montoya Vélez En su tercer aniversario, intención de las hermanas Montoya Por el eterno descanso de Luis Alfonso Betancur Londoya Intención de la mamá y hermanos Y por la familia Loaiza Castaño Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a esta celebración A este momento privilegiado del encuentro con Dios Hoy y mientras los miércoles sea posible Vamos a hacer la misa votiva de San José Por eso los invito a que durante esa Eucaristía Vamos a pedir su intercesión Para que amparados por su amor Y custodiados para ser llevados a Dios Podamos alcanzar verdaderos pasos de conversión Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Y vamos a pedirle perdón por nuestros pecados Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, ten piedad Tú que perdonas a todo hombre Que confía en tu misericordia Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros ten piedad Oremos O Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo de la madre de tu hijo Concedo la gracia de tener como intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos todavía no ha llegado a la sangre en su pelea contra el pecado y han olvidado la exhortación paternal que les dieron Hijo mío no rechaces la corrección del Señor ni te desanimes por su reprensión porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos Ustedes soportan la prueba para su corrección porque Dios los trata como a hijos pues que padre no corrige a sus hijos Ninguna corrección resulta agradable en el momento sino que duele pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella Por eso fortalezcan las manos débiles robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por una senda llana Así el pie cojo no se retuerce sino que se cura Busquen la paz con todos y la santificación sin la cual nadie verá al Señor Procuren que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño contaminando a muchos Palabra de Dios La misericordia del Señor dura para siempre por aquellos que lo temen Bendice alma mía el Señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía el Señor y no olvide sus beneficios Como un padre siente ternura por sus hijos siente el Señor ternura por los que le temen porque Él concede nuestra masa si acuerda de que somos barro La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre para aquellos que lo temen Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza La misericordia del Señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía Alma mía recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo Alma mía recobra tu calma que el Señor escucha tu voz Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día en que le invoco Alma mía recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo Alma mía recobra tu calma que el Señor fue bueno contigo Escucha tu voz El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se dirigió a una ciudad y lo seguían sus discípulos Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí Y se escandalizaban a cuenta de él Les decía No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos Y se admiraba de su falta de fe Y recorría los pueblos de alrededor enseñando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una de las cosas que para nosotros es muy importante A medida que vamos creciendo y vamos evolucionando desde que somos niños Es la importancia de que las personas que nosotros tenemos más cerca Puedan creer verdaderamente en nosotros Es difícil en algunas ocasiones despertar la credibilidad Sobre todo cuando en algunos momentos de pronto ha habido algo de trasfondo Que me lleva a comportarme de una manera Y que después al querer obtener un cambio Quizás entonces ya en ese momento no pueden creer en mí Hay cosas que le dan mucha fuerza a un niño A medida que va creciendo Pero cuando experimenta verdaderamente Que sus padres o sus seres más cercanos creen en él Esta persona es revestida con una singular fuerza Que a pesar de que se equivoque Es capaz de seguir adelante Porque ha descubierto algo O alguien que le da la fuerza para seguir adelante Sin embargo Hay situaciones donde esto no sucede Momentos donde en algunas situaciones Hemos perdido quizás la credibilidad De las personas que teníamos cerca Este pasaje que nosotros escuchamos el día de hoy Ilumina esta situación Jesús es el Hijo de Dios Sin embargo Como humano tenía una familia humana Acá se nos hablan de hermanos y hermanas No podemos decir que el término se refiere necesariamente A hijos de un mismo padre y una misma madre Pueden ser hermanos y hermanas Porque son familiares cercanos Pertenecientes a su clan o a su grupo familiar ¿De quién está hablando exactamente? No lo sabemos Pero lo que sí tenemos muy claro Es que estas personas estaban dudando De lo que Jesús hacía Porque conocían su historia de vida Y porque seguro habían compartido muchos momentos con él A nosotros nos pasa lo mismo A veces nuestros seres más cercanos no creen en nosotros Las personas de nuestro trabajo Nuestros amigos Las personas que de pronto nosotros creyéramos que sean nuestra fuerza Y nuestro pedido de apoyo para luchar A veces se convierten en todo lo contrario Un tropiezo que no nos permiten seguir adelante Esto les sucede sobre todo a aquellas personas Que durante su vida han llevado algunas cosas Que de pronto no hablan bien de ellos Es decir, que han caído en malas andanzas Y cuando esas personas deciden convertirse Ya nadie les cree Hoy es la oportunidad de que cada uno de nosotros Tengamos algo muy claro Y es lo que Jesús nos enseña con su testimonio Sin importar lo que los demás puedan decir de nosotros Tenemos que aprender a creer en nuestra propia verdad En la verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón Para seguir adelante Seguro que cuando santos como San Agustín O como San Francisco y así se convirtieron Al principio de lo más seguro es que la gente ni les creía Porque habían tenido historia con ellos Y sabían que era lo que hacían antes Pero ellos, fieles a su verdad Fueron capaces de conquistar su propia salvación Hoy cada uno de nosotros entonces estamos llamados a eso A seguir su propia verdad En el ámbito científico, para poner un ejemplo Todo el mundo se opuso a Tomás Alva Edison Porque no creía que podía poner la luz en una bombilla eléctrica ¿Saben por qué Tomás Alva Edison lo logró? Porque él tuvo primero la luz en su interior Y al creer en esa luz fue capaz de materializarla en una bombilla Tomando esto a nuestra vida de fe Aprendamos a creer en la luz en la luz en la luz en la virtud que hay en nuestro interior Para que seamos capaces de materializarla Y así serle fiel a la verdad que Dios ha puesto Ya hace mucho tiempo en la luz 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 en San José recibió su verdad de manos del ángel y del mismo Dios, él fue capaz entonces de poder perseverar hasta la muerte fiel a su verdad. Pidámosle al Señor que nos regale la valentía suficiente para que todo lo que emprendamos de ahora en adelante no sea más que para cumplir su voluntad y que nuestra verdad, que es la misma verdad de todos, que es Jesucristo, nos ayude a entregar la vida hasta darlo todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por este sacrificio perdónanos Señor y danos compasivos. Tu bendición recibió Padre Santo esta oración, que indignos te ofrecemos a ti Señor. Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte este sacrificio de alabanza, te rogamos Señor que nos proteja en esta vida la intercesión de San José, a quien confiaste la misión de custodiar como Padre a tu Hijo Unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José. Porque Él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu único Hijo concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, tu admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a Eloisa, Edilma, Luis Alfonso, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, vamos a cantar junto la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro reino, ni en el cielo, ropingas, y으�lanos no nuestro tan de cada día perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu ¡Gracias! 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 Este es Jesucristo Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme siervo fiel y cumplidor pasa al banquete de tu Señor el mejor de los poetas descendió desde lo alto y a un madero se abrazó gota a gota toda su sangre vertió para escribir el más tierno poema de amor el mejor de los poetas es Jesús y yo lo sé pues soy papel donde escribió con su sangre la palabra que limpió toda mi vida y me dio la salvación dile sí, dile sí, no te niegues a su amor dile sí, dile sí y ábrele tu corazón rompe ya, rompe ya las cadenas del temor y ádate a Jesús porque Él es tu Salvador oremos renovados con este sacramento de vida te suplicamos Señor que por el ejemplo y la intercesión de San José, tu servidor fiel y obediente vivamos siempre consagrados a ti en justicia y santidad por Jesucristo nuestro Señor hagamos nuestra oración a San José enséñanos José como se es no protagonista como se colabora sin imponerse como se ama sin reclamar como se avanza sin pisotear dinos José como se vive siendo número 2 como se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto explícanos José como se es grande sin exhibirse como se lucha sin aplauso como se avanza sin publicidad como se persevera y se muere sin esperar un homenaje amén muchas gracias a todos los que participaron de la Eucaristía saben que aquí hemos puesto cada una de sus intenciones el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre en la alegría de Cristo pueden permanecer en paz Santa María de la esperanza mantén el ritmo de nuestra espera mantén el ritmo de nuestra espera antarada